El alcalde Edwin Montes confirmó que la personería municipal suspendió de manera provisional y por tres meses a la gerente del hospital Lady Joana Salazar Morales mientras se adelanta un proceso investigativo. En comunicado de prensa del sábado 11 de junio, la personería municipal de Sunzón dijo que, abro comillas, mediante auto 004 del 9 de junio de 2022, dispuso la suspensión provisional de la servidora pública Lady Joana Salazar Morales, del cargo de gerente de la S-Hospital San Juan de Dios del municipio de Sunzón, por el término de tres meses sin derecho a remuneración de conformidad con las motivaciones en dicha providencia. Hasta el momento, lo cierto es que ha llegado una notificación de la personería municipal que indica que se suspende temporalmente a la gerente del hospital tres meses mientras avanza una investigación. En este momento, yo lo que estoy es reunido con mi equipo jurídico, revisando el tema y mirando las acciones concretas a seguir para saber ya de manera definitiva qué se hace con este caso en concreto. Pero hasta el momento, lo único que puedo decir es que sí ha llegado la notificación de la personería a mi despacho y que estoy en estudio de la misma. Estamos analizando con el equipo jurídico y de ser necesario, entonces, efectivamente, mientras avanza el proceso y mientras se resuelve, se nombraría alguien más en dicho cargo. Además, en el comunicado de la personería municipal se añade que, abro comillas, a la disciplinada se le respetará todas sus garantías constitucionales relacionadas con la dignidad humana, el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho de contradicción, dispuesto en la Constitución Política de Colombia, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y Derecho Convencional. Por su parte, el mandatario Edwin Montes afirmó que durante la próxima semana se dará más información a medios. Por ahora, evalúa la suspensión provisional de la funcionaria y los motivos de la misma.